¿Cuál es el balance de la entidad prestadora de servicios de salud en el departamento del Valle del Cauca? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes Andrés, gracias. El balance que yo les puedo dar es un balance positivo, positivo en muchos aspectos, positivo en crecimiento de afiliados en nuestra regional, saben que nuestra regional tiene a su cargo los departamentos de Valle, Cauca, Nariño y Putumayo, positivo en el sentido de que hemos venido trabajando y se han empezado a consolidar todos los programas que hemos iniciado para todo el tema de gestión de riesgo, ya no trabajamos solamente curando, sino previniendo la enfermedad de nuestros afiliados, tenemos la población perfectamente caracterizada, de modo que en eso estamos trabajando desde el área de salud. Balance positivo en el sentido de la consolidación de nuestra red de servicios, tenemos puntualmente aquí en Cali nuestras seis IPS exclusivas, y el consorcio que se integró y inició sus actividades a principios de este año, el consorcio Nueva Clínica Rafael Uribe, en donde ofrecemos a todos nuestros afiliados de Cali y realmente de todo el departamento del Valle y Norte del Cauca servicios integrales de hospitalización y cirugía en las dos clínicas que hacen parte del consorcio, la clínica Rafael Uribe, la antigua Rafael Uribe y la clínica ADESA en el sur de la ciudad, además de que hacen parte de nuestra red clínicas como la Fundación Valle del Lili, la clínica Occidente, la clínica Dime y la clínica Versalles, es decir, todo lo que tiene que ver con red de servicios completamente consolidado, igual en las otras zonales y departamentos de la regional. Creo que el balance en ese sentido es positivo, avanzando mucho en el tema de calidad, de prestación oportuna y de mucha calidad de los servicios para nuestros afiliados, básicamente. Y justamente a partir del próximo mes, 22 mil personas de la IPS de la carrera primera cambian de centro de atención. ¿Cómo se manejará este procedimiento? A ver, efectivamente se termina el contrato que teníamos con la IPS que atendía a esta población, a partir del, este contrato termina el 4 de diciembre, a partir del 5 de diciembre, inicia esta población a ser atendida por nuestro nuevo prestador de servicios, que es el grupo IDIME. IDIME es una empresa que tiene, pues, muchos vínculos con la nueva IPS, atiende poblaciones similares en otras regiones del país y tiene mucha experiencia en el tema. Para nuestros afiliados no va a haber ningún cambio que afecte, digamos, su utilización del servicio. La sede que ya se está terminando de acondicionar, la nueva sede, queda a dos calles, dos, tres cuadras de donde estamos ubicados en este momento. Los servicios que van a recibir los afiliados al interior de la IPS son los mismos que teníamos en la otra, todo lo básico, medicina general, odontología, programas de promoción y prevención y la entrega de medicamentos. Todo lo que es complementario, es decir, consultas de especialidades y todo lo de hospitalización y cirugía, lo vamos a hacer en nuestro consorcio clínica Rafael Uribe Uribe, que es del mismo grupo IDIME que les contaba anteriormente. Entonces, creo que para los usuarios el único cambio va a ser que van a recibir unos servicios de muchísima calidad, más oportunos e integrales, que era nuestro objetivo final. Para ellos, como les digo, no va a haber ningún cambio, sus tratamientos siguen, creo que van a recibir un servicio de excelencia, que es lo que queremos. Gracias por estar con todos los televidentes del Informativo 14 en todo el Departamento del Valle del Cauca.